Bienvenidas y bienvenidos Bienvenidos a vivir mejor, soy María del Mar Isaguirre y junto a mí está mi compañero Pablo Montero Y bueno, Pablo, hoy desde aquí, desde los jardines de la Facultad de Medicina Sí, María del Mar, pues hoy para hablar de una situación de salud que nos aqueja a todos en este país desde hace bastante tiempo que si bien es una enfermedad que padece cada persona como tal, el papel de las comunidades es sumamente importante Estoy hablando del dengue, el dengue como tal para el año 2014 en el mes de marzo ya tenía 1483 casos 63.9% menos que el año pasado, no obstante sigue siendo un gran problema de salud aquí en Costa Rica Pero la prevención, por eso, siempre estará presente, María del Mar Y por eso, para hablar sobre este tema de la prevención, contamos entonces con la presencia de los miembros de la Comisión Institucional para Atención del Dengue de la Universidad de Costa Rica Nos se trata del doctor Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina, especialista en salud pública y coordinador de esta comisión institucional También nos acompaña el máster Adrián Avendaño, él es microbiólogo y entomólogo médico quien además dirige un proyecto comunitario de investigación, fomento de la prevención del dengue en la región Huetar Atlántica Con ellos vamos a conversar sobre este tema y les agradecemos mucho la gentileza a ambos Muchas gracias, gracias Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos Para empezar, bueno, podríamos en Costa Rica bajar la guardia, la guardia en cuanto a la lucha contra esta enfermedad, contra el dengue, ¿qué opinan? Yo creo que no, o sea, el dengue es una amenaza permanente en el país y en la región centroamericana Y bueno, a nivel del trópico, de las áreas tropicales Y por supuesto que los problemas de dengue se mantienen Mientras no desaparezcan toda una serie de determinantes que están asociados a él Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos Imagínense, por ejemplo, que el año pasado uno de los problemas más importantes fue que hubo un acúmulo de hoteles cinco estrellas, llamo yo ¿Verdad? Porque fueron recipientes, llantas, etc. La gente había bajado la guardia El gobierno, las instituciones gubernamentales también Y por supuesto, prácticamente en todo el país hubo un brote importante de casos Pero no solo de casos, sino de criaderos de la EDC Yipti Hablando también un poco de la prevención, don Adrián Usted tiene a su cargo este proyecto de fomento de la prevención del dengue en la región Huétara Atlántica Y don Luis Bernardo nos mencionaba estos hoteles cinco estrellas de este mosquito, la EDC Yipti ¿Podríamos decir que definitivamente hay una estrecha relación entre la contaminación, estos residuos que no sabemos cómo desecharlos de manera adecuada y el dengue? Sí, pero tal vez lo que deberíamos pensar más que contaminación Cuando la gente le hablamos de contaminación, la gente no puede evitar pensar en el agua sucia, en el charco Y compartiendo aquí lo que dice don Luis, tiene que ver una cuestión más con lo que es manejo de residuos A veces lo que llamamos popularmente, y que de hecho aquí en Aú también lo tenemos en ocasiones, los chunches Los chunches son esos que nos dan ese gran problema, entonces tenemos que las personas en sus casas tienen costumbres Que van desde el acúmulo de llantas, el acúmulo de recipientes viejos En ocasiones hay usos para esos recipientes, por ejemplo en Huétara Atlántica es sumamente como una colecta de agua de lluvia En baldes, el balde se coloca explícitamente para eso O si no, digamos, a veces podemos observar que también en la Universidad de Costa Rica lo vemos Que es el uso de manteados negros sobre diferentes materiales para cubrirlos del agua Entonces a veces eso más bien favorece, ¿verdad? Y como decía don Luis, tiene que ver más con ese manejo de residuos, ¿verdad? Como entenderlos, qué son y cómo los utilizamos Bueno, tal vez si nos podría contar cómo puede hacer la gente, bueno, para reconocer al mosquito en este tipo de situaciones Acúmulos de chunches, como le llamo Sí, bueno, hay varios elementos Hay un primer elemento que es entender qué es un criadero Creo que eso es un concepto clave Preferencialmente, y por lo general, la hembra del mosquito del dengue o hipocita en sitios que tienen superficies Es un concepto que normalmente no se maneja Por ejemplo, ¿por qué le gusta un tarro? ¿por qué le gusta un manteado? Porque le propicia una superficie donde la hembra puede colocar los huevos alrededor Entonces la gente pierde un poquito de vista de eso porque lo confunde con el charco Charquito en el, digamos, desplazado Eso no quiere decir que la hembra no pueda colocar los huevos, pero eso es como su sitio preferido Entonces yo siento que eso es como una de las primeras enseñanzas De pensar en esos tarros, recipientes, por esas razones Y también sería oportuno, Luis Bernardo, ahora decía, ahora Adrián Mencionaba de la Universidad de Costa Rica, de esos chunches que acumulamos Y yo creo que como comunidad universitaria y también el trabajo que ustedes se han abocado Desde la Comisión Institucional sería pertinente que nos aclare Efectivamente, el año pasado se constituye la Comisión Institucional Que es multidisciplinaria, interfacultada, interescuelas Donde tenemos dichosamente varios expertos El doctor Avendaño es uno de ellos, el doctor Orgel Carderón es otro Y bueno, otros colegas del área de promoción de la salud Que nos han venido colaborando con ideas y con enfoques Comunicadores sociales, por ejemplo Entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, justamente que la comunidad universitaria es parte de la comunidad nacional Y entonces las mismas costumbres y los mismos problemas vemos acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no le voy a entrar en detalle Pero, por ejemplo, tanques de agua, colectores que no se requerían ya Y que estaban ahí durante años, ¿verdad? Y que nadie los había quitado Eran parte del paisaje Bueno, pues ahí había un criadero, ¿verdad? Con ADS Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, la estrategia nuestra, fundamental, es decir, rápido Es tener una universidad libre de criaderos Y cuando hablo de una universidad es a nivel de todo el país, ¿verdad? Es una universidad libre de criaderos Porque si no hay criaderos, no hay enfermedad, digamosle, autóctona que esté ahí Puede ser que alguien adquirió la enfermedad, como pasó el año pasado, en otros sitios Pero nosotros, al no tener criaderos, no le damos la posibilidad de que aquí mismo se pueda transmitir Entonces, se crearon comisiones en cada una de las unidades académicas de investigación y unidades administrativas Que periódicamente han estado revisando los posibles sitios Se les dio un perfil de los posibles sitios, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tarros de pintura abandonados Tanques, el cobertor del tanque, como decía Adrián Los manteados que se dejan por ahí Se giró una directriz, por ejemplo, con todas las constructoras que están en la universidad ¿Verdad? Que en este momento hay un, ahí sí podemos decir un brote constructivo en nuestra institución Y, obviamente, ahí incrementaban los riesgos, con tarros, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pausa aquí, en esta conversación, para luego retomar más de estos ejemplos, don Luis Para poder tenerlo con más claridad Pero usted, por supuesto, que continúa con más de su canal UCR Y regresamos con más de Vivir Mejor Hoy en Vivir Mejor, acompáñenos a observar dos videos realizados por jóvenes costarricenses Para disminuir el impacto y el contagio del mosquito del dengue Estos videos ganaron el primer y segundo lugar de un concurso organizado por el Ministerio de Cultura Acompáñenos ¡Acompáñenos a mire! ¡No me pique más! ¡Oh, yo, yo! ¡Acompáñenos a mire! ¡Yes, ya! ¡No me pique más! ¡Ay, ay, ay! ¡Acompáñenos a mire! ¡No me pique más! ¡No me pique más! ¡No me pique más! ¡No me pique más! Ese maldito Sanjuro De Venezuela Radicó en Colombia Salud por Panamá De Juan Costa Rica Pico mi mamá Me pico a mí, me pico a mí, me pico a mí Sampuro con Tengue, no me pique más 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 No me pique más, no me pique más Ese maldito Sampuro de Venezuela Radicó en Colombia, saltó por Panamá De Juan Costa Rica Pico mi mamá Me pico a mí, me pico a mí, me pico a mí Sampuro con Tengue, no me pique más Sampuro con Tengue, no me pique más Sampuro con Tengue, no me pique más No me pique más, no me pique más No me pique más Continuamos con este segundo segmento de Vivir Mejor Hoy tenemos a dos invitados muy especiales Que nos están hablando sobre La prevención y la importancia de esta Contra el Dengue Más específicamente Don Luis nos contaba Espero que continuemos Sobre las acciones que ha tomado la comisión Que formó la Universidad de Costa Rica El año pasado para poder controlar Y hacer de la Universidad un espacio libre De criaderos del Dengue Don Luis Bernardo Así es, entonces les comentaba que La comisión se abocó a desarrollar la estrategia ¿Y cuál fue la estrategia? Bueno, tener una página con toda la información Un vínculo en la página de la Universidad Con toda la información Creo que toda la comunidad universitaria La conoce y la ha utilizado La otra es las revisiones periódicas De los posibles sitios Que ahí aparecen también en la página Y un formulario donde uno Si encuentra un mosquito Un zancudo Lo mete en una cajita plástica De esas de hacer exámenes de orina O de esas Y lo refiere al laboratorio Del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales Y ahí con el formulario que aparece Del sitio donde lo tomó, etc. Este, se hace el análisis Y se dice si es o no ADSYP ¿Qué pasa si yo encuentro 5, 7, 10, 20? Bueno, los cojo y los mando en diferentes sitios de mi unidad académica ¿Verdad? Y con base en eso el reporte está prácticamente a veces el mismo día Y además se le avisa por teléfono Es de lo más eficiente ¿Verdad? Para retomar este aspecto Porque quisiera que también Adrián con su experiencia en entomología Nos pueda explicar más también Porque a veces vemos cualquier zancudo Y decimos es el mosquito del dengue ¿Verdad? Pero no hay como determinarlo Tienen ciertas características Que a simple vista tal vez cuesta diferenciarlo Me gustaría tal vez como detenerme en ese punto Hay, bueno, hay que ser franco ¿Verdad? Digamos la identificación ya propiamente del mosquito Es algo muy muy específico ¿Verdad? Tal vez en lo que a uno si pudiera llamarle un poco más a la gente Aunque noto que la gente ya lo tiene más interiorizado Es en el tamaño del mosquito Cuando hablamos del mosquito es bien pequeñito Estamos hablando de unos 5 milímetros cuando mucho O menos de un centímetro en ocasiones Un centímetro más No el zancudo grande que a veces es lo que confunde a la gente y demás Normalmente es negro Este, a veces la gente la asocia con las manchas en las patas blancas Pero no necesariamente Ahora, es parte de nuestro trabajo ¿Verdad? La idea es que la gente nos esté remitiendo este material Los mosquitos y demás para poder tomar decisiones Dependiendo de lo que la gente nos envíe las decisiones cambian Por ejemplo, si vemos mosquitos también de mayor tamaño Como últimamente se ha encontrado en el año en la Universidad de Costa Rica Se toma una decisión diferente a si esa es a YPTI Porque puede tener lugares diferentes O dependiendo de lo que son ya larvas En lugares de criaderos y demás Se toma acciones, por ejemplo Si utilizo abate de ser necesario Si basta con voltar criaderos O si eventualmente yo podría tener a futuro Que utilizar una fumigación de ser necesario Pero hay que como tener cierto cuidado Y por eso la importancia de dar un diagnóstico certero Pero es importante tal vez Que identifiquemos no solamente los mosquitos Sino los posibles criaderos Y busquemos las larvas también en esos criaderos Y ahí hago énfasis Porque, por ejemplo, hay sitios que acumulan agua, agua limpia Donde la vez llegó la hembra y puso sus huevecillos Entonces esos huevos se eclosionan Pero algunos los encontramos en periodo larvario Y entonces ahí eso los tomamos La gente se ha inventado formas de hacerlo Buscan cucharones o cualquier otra cosa O botellas incluso Botellitas cortadas, recortadas Y ahí lo vacían y se manda la muestra Si por ejemplo encontrásemos una concentración muy alta Como decía Adrián Podríamos, la comisión decidir Si abatizamos lo que comúnmente se llama abatizar Que es echarle unos gránulos de un insecticida Para matar las larvas ¿Verdad? Eso ya tenemos un convenio con el Ministerio de Salud En caso de que requeramos abate El Ministerio nos lo proporciona Esa es una ventaja No lo hemos requerido, dichosamente A veces la comunidad universitaria se asusta Y ve muchos mosquitos Pero no toma muestras Y nos llama para que mandemos a fumigar Eso no lo estamos haciendo Y más bien mandamos notas aclaratorias Que busquen sitios, muestras, posibles criaderos Y que se informen en la página web ¿Podría tomarse al espacio universitario, la universidad Como un piloto, como un ejemplo a seguir Que podría ser reproducible a gran escala en el país? Esa es la intención A veces uno dice que el ejemplo tiene que iniciar por casa Y creo que la U, digamos, tiene una obligación Como casa, ¿verdad? Como casa de enseñanza De convertirse en ejemplo, ¿verdad? Y sentar una serie de agrupaciones, asociaciones Comportamientos, ideas Transmisión de información Que nos lleven a una estrategia integral Para el manejo de la enfermedad Eso es lo que precisamente buscamos Y tal vez yo agregaría Miren, la universidad, yo insisto No somos diferentes a la comunidad nacional Tenemos las cosas buenas Y las cuestiones no tan buenas De la comunidad nacional Entonces, si hay algo que nos hace diferentes Que estamos muy bien organizados Entonces, esa organización es la que nos da una gran fortaleza Y esa misma organización es la que Nosotros podríamos transmitir a la comunidad nacional Esto de haber creado las comisiones responsables Para la prevención del dengue En cada unidad académica De investigación o administrativa Creo que nos está dando muy buenos resultados Entonces, vieran las llamadas que recibimos Claro, no, definitivamente El ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás Es la única Ahora vamos a un siguiente corte más Y ya volvemos con el programa Regresamos con más de vivir mejor Y hoy estamos con dos miembros de la comisión institucional Para la atención del dengue de la Universidad de Costa Rica Se trata del doctor Luis Bernardo Villalobos Y el máster Adrián Avendaño Él es microbiólogo y entomólogo médico Y estamos con ellos aprendiendo más sobre la prevención del dengue Y don Luis Bernardo, lo interrumpí Estábamos anteriormente conversando Pero nos quedamos todavía con más dudas Y también con Adrián en cuanto a la fumigación Aquí, pues es muy dado La mayoría de las personas Incluso Pablo, ahora lo estábamos comentando Que siempre pensamos Cuando hay criadero O cuando se trata de campañas contra el dengue Fumigar, hay que fumigar Sería importante entonces Si, don Luis me permite Vamos a ver Primero que todo La fumigación es necesaria Pero es estratégica Que son dos conceptos diferentes Hay que saber cuándo utilizarlo Digamos que la solución primordial Que siempre pensamos es Tenemos un problema de insectos En este caso mosquitos Y fumigamos Y no necesariamente Por ejemplo, a nivel internacional Las organizaciones como OMS y OPS Nos han indicado claramente Que la fumigación Se tiene que utilizar Solo en momentos Preferencialmente Donde hay casos Y donde hay que controlar el problema En el caso de la Universidad de Costa Rica El primer paso Que nosotros tenemos que tener en mente Es lo que hablábamos antes El control de criaderos Cuando pensamos en control de criaderos En una primera instancia No hay que fumigar Sino que hay que evocarse A en una primera parte Deshacerse de los chunches Deshacerse de los recipientes Y si tuviéramos Una amplia concentración Entonces ahí sí A batizar Y si ya tuviéramos O una población muy alta De mosquitos Y además Eventualmente un caso En cualquiera de las sedes O en la sede central Podríamos optar por fumigar Entonces vean que hay Toda una mecánica estratégica Alrededor de esto Y tal vez nada más para cerrar Quisiera agregar Que incluso Dependiendo del mosquito Se toman decisiones Lo que decía ahora Aedes aegyte es un mosquito Muy vinculado a los humanos Entonces lo podemos encontrar En sitios cercanos a humanos Si tenemos el problema Y en gran proporción Fumigamos Si tenemos otros mosquitos Que no necesariamente Están tan vinculados a los humanos Tenemos que tener Prevención De más bien no Eliminar organismos Que más bien Ecológicamente le aportan A lo que es El ambiente Y es que también Algo que nos llama la atención Don Invernado Es que ha aumentado mucho ¿Verdad? También los casos del dengue Ha sido toda Una inversión Pues muy cuantiosa De nuestro Nuestro país ¿Verdad? En ese sentido Y yo creo que la mayoría De las personas tenemos Por lo menos algún familiar O algún conocido Que ha tenido dengue En algún momento El año pasado La comisión institucional Organizó un foro Con autoridades Del Ministerio Del Seguro Social Y del Ministerio del Ambiente Y de la Municipalidad Local Y era interesante Porque yo les pedí Que me trajeran A mi colega de la caja Datos económicos De cuánto la caja Había gastado Porque en realidad Salud es una inversión Pero en realidad Esta enfermedad Fue un gasto Y que pudo haberse evitado ¿Verdad? En esa época Estoy hablando de octubre El año pasado Ya íbamos por Cuarenta y dos mil Y resto de casos Entonces De claro Cuando da los datos Eran escalofriantes Estaba la caja Gastando Casi 29 millones De dólares De dólares En esa Atención De población Con dengue Con los cuales Sacamos cálculos rápidos Pudo haberse construido Más o menos 120 Espacios Para recreación Y movimiento humano 600 O 600 O 600 O sea Realmente el país Tiene que saber Cómo invertir En salud Y no cómo gastar En dengue Y ahí es donde tenemos Que apuntarle Claro Bueno y no solo gastar En dengue También saber cómo gastar En dengue Porque en cuanto a la prevención Como nos contaban ustedes Y la fumigación Es todo un trecho Me imagino En cuanto a costos Para el sistema Y me gustaría también Perdón Pablo Para interrumpirte acá Porque yo creo Que hay muchas preguntas También pendientes En cuanto a los creaderos Porque la Es especialmente saber A qué horas Que pica Sabemos que es La mosquita La zancuda del dengue La que está siempre Con los huevecillos Sería importante tal vez Como verificar Qué lugares prefiere Para poder Ejemplificarlo Y tenerlo más claro Desde mi hogar O donde quiera Que nos estén escuchando Bueno en cuanto a la Mosquito hembra Prefiere picar Tanto en las primeras horas De la mañana Entre seis y diez de la mañana En las horas de la tarde También entre tres Y seis de la tarde Yo siempre digo Como para que la gente Haga una sesión A la hora de tomar café O a la hora que se están Los chicos en la escuela Y demás verdad Este Y digamos Cuando ella busca Donde colocar Siempre pensemos en lugares Como les decía Con superficies Pero agreguemosle un detalle Lugares que tengan agua limpia Agua limpia No potable Eso hay que aclararlo Estamos hablando Puede ser agua de lluvia Y acumulada Puede ser este agua Que se guardó muchos días Y perdió el cloro Entonces se vuelve En agua nada más limpia Ya no es potable Cuando esos tarros O contenedores O llantas O demás están tapados Eso también verdad Que están bajo la sombra Cuando están este Me refiero a bajo la sombra A decir tapados O con vegetación encima Eso influye mucho Por ejemplo Las canovas Las canovas son un caso clásico Donde tenemos una canova Que además de que se tasca Muchas veces tiene una cubierta forestal Y entonces la cubierta le sirve de sombra Y eso favorece Entonces son lugares que hay que prestarles ¿Y qué pasa también con las mascotas? Porque a veces por lo general Olvidamos estarles cambiando el agua ¿Verdad? ¿Podría ser también un criadero más? Podría ser perfectamente De hecho está tipificado Hay literatura que refiere a los bebederos Incluso en Costa Rica Como posibles criaderos Muy bien Pues permítame felicitarlos De mi parte Por toda esta iniciativa que han tenido Con esta comisión institucional Dándole ejemplo De cómo puede ser una nueva manera De atender esta problemática Del dengue aquí a nivel nacional Algo más allá de la fumigación Lamentablemente se nos acaba el tiempo Tenemos que despedirnos el día de hoy Muchísimas gracias de nuevo Por acompañarnos a ambos Y recordarle a la gente en casa Que el dengue es un problema actual De salud pública en nuestro país Que la prevención es la mejor herramienta Que tenemos hasta el momento Y que todo depende de nosotros De ustedes Y de la comunicación que tengan en sus comunidades Con sus vecinos Y tratar de informarse Y tomar todas estas iniciativas Y la información que da el gobierno Para poder combatirlo María del Mar Así es, de esta manera Llegamos al final Pero desde ya quedan abiertas Nuestras puertas también Nuestros estudios Para que nos sigan acompañando Este es un tema Que definitivamente hay que seguirlo Tratando con más regularidad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y por supuesto que Nos vemos la próxima semana Con más de Vivir Mejor Recuerde hacernos llegar Esas sugerencias Sus comentarios Son muy valiosos Para seguir creciendo cada día Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete!